Muy buenas, les ha sucedido que han estudiado para un examen, han estudiado lo suficiente, se prepararon bien, pero cuando están en el examen y están frente a la pregunta haciéndolo, no recuerdan lo que ya saben que estudiaron y empiezan cuál era, cuál era, cómo era y se bloquean. Vamos a ver cómo desbloquearse o cómo eliminar esta situación. Cuando ustedes se encuentren frente al examen y usted ve la pregunta o ve el ejercicio y se bloquea y empieza a tener algún problema para recordarlo, no trate de recordar. Ahora lo que usted va a hacer es soltar el examen por un momento, prácticamente lo suelta, se desentiende el examen, se echa para atrás, cierra sus ojos y ahora va a tratar muy intensamente de recordar algo que usted no necesita en ese momento. Puede ser como recordar el nombre de 10 compañeros de primer grado o recordar el nombre de 5 volcanes de América o recordar el nombre de 5 artistas en inglés, cosas de estas, pero muy, muy esforzado. Trate de recordarlo intensamente. Lo que sucede es que si Dios hubiese permitido que esforzáramos el cerebro o esforzáramos la memoria, sufriéramos o sufriríamos, mejor dicho, un daño cerebral irreversible. Cuando nos esforzamos por recordar, sencillamente bloqueamos aquel archivo que queríamos encontrar o que estábamos buscando. Pero si hacemos ahora un bloqueo mayor y más fuerte al que estamos teniendo en el examen, lo que vamos a hacer es trasladar este bloqueo. Entonces, cada vez que usted tenga que recordar algo y no lo recuerde, especialmente si está en un examen, suelta un momentito el examen, se desentiende de eso, unos cuantos segundos, levanta su vista, cierra sus ojos y empieza a esforzarse por recordar algo que no necesita. Muy fuerte, trata de hacer una fuerza por recordar eso y automáticamente se bloqueará este nuevo esfuerzo y se acordará rápidamente de lo que estaba esperando encontrar con respecto al examen. Todo lo bueno para ustedes.